Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinaí por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar abriendo esta caja que me llegó de SHEIN y vamos a conversar acerca de los impuestos y el tema de traer SHEIN directamente a Ecuador sin utilizar algún courier más que DHL por si no lo saben, hace un año atrás, Correos del Ecuador cerró y normalmente estos paquetes de acá no los traía Correos del Ecuador demoraba, sí, pero llegaba, era lento, pero seguro y económico porque los paquetes más o menos te costaban entre 3 a 5 dólares de impuestos traerlos acá pero cuando los cerraron llegó DHL hasta nuevo aviso y hace un año atrás SHEIN me envió un paquete y ¡oh! Dios mío si ustedes no han visto bien ese vídeo les recomiendo que vayan a verlo pero en impuestos, sin contar el envío, el paquete, toda la cosa fueron 71 dólares, así que bueno, vamos a revisar este paquete de acá y al final te voy a contar cuánto tuve que pagar de impuestos por esta caja de acá ya que este año han bajado los impuestos, así que bueno, vamos a ver si es verdad o no pero primero veamos qué me trajo este paquete ok, vamos a ver el primer paquete que tenemos esto lo pedí hace un tiempo, así que muy bien, no me acuerdo qué era pero sí pedí varios packs y miren, en un solo paquete son puros crop tops como básicos este de acá es blanco tenemos este de acá en negro, en cuello halter o cuello alto este más básico en color cafecito o como beige y en otro café pero más oscuro tenemos este de acá que tiene como una cosita aquí en el hombro que me agrada ay, este de la telita está suavecita, me encanta me queda bien creo que no se está transparenta demasiado este igual, me parece que es lindo, está cómoda la tela es súper suave, es como este que le dicen canalet así con unos shorts, con unos jeans, con un blazer así ya tengo el outfit aquí en la mente queda divino, me encanta este de aquí creo que es la más como X de todo el set y es un poquito transparentosa pero igual como que es una camisa básica que te puedes poner con cualquiera o por andar en la casa para ir al comisariato ok, este de aquí creo que es así que va está linda creo que si alguien me hace así y me jala la teta y me la saca es así o sea, no sé, creo que no es así es que no sé, es así porque en serio, si alguien me jala aquí me deja en la calle es tan linda pero estaría como muy incómoda que nadie me jale porque ya tenemos el primer paquete listo vamos con el segundo siempre me encanta de Shein son estos empaques de acá porque me parece que son bien bonitos y aparte que yo los reutilizo bastante sobre todo cuando tengo que viajar y pongo ahí la ropa tenemos pensé que era como... bueno me compré este corset beige porque yo veo mucho a mi amiga Lucía que es una amiga mía, que es fashion blogger y es súper famosa en Tistos entonces yo trato de seguir muchos sus consejos e intenté comprar como ropa clásica, nude, como para poder utilizar bastante pero pensé que era como más bien como de cuerito pero es de telita igual por acá atrás tiene una cinta para amarrar, vamos a ver qué tal me queda oye, esta huevada es medio difícil de poner uno solo pero si le digo a mi novio que me lo ponga más bien me lo va a querer quitar pero está bonita me gusta, así como un pantalón alto una cosa ahora solo falta que me saquen a pasear para ponerme toda esta ropa pero está chévere falta chichi falta chichi pero bueno, uno trabaja con el material que tiene y hay que resolver aquí un par de medias saco la tipa siguiente paquete este de acá es un jeans uff, a veces huele como feo pero bueno es un jeans este que tiene pinta que acá no voy a quedar nadando según yo era la talla más chiquita que había ahorita vamos a ver ustedes van a ver primero que yo si esto me queda o no talla 3x2 ni siquiera me lo he terminado de poner porque yo ya no me creo tan flaca que vale me queda bien yo pensando que me iba a quedar gigantesco es que en mi mente todavía no he engordado esos 3 libros que les dije esos 3 gramos que les digo que he engordado que estás está comodísimo me encanta a ver voy a hacer la prueba perfecto 10 de 10 tenemos esto de acá que es una cartera en color beige también intenté pedir como básicos como cosas básicas que uno tiene que tener en el armario porque les digo nuevamente que yo estoy muy pendiente de mi amiga Lucía y pedí este de acá yo no sé de llevar muchas tonteras en la cartera entonces acá está con el relleno y la ¿cómo se dice? la cadenita que sí se ve como si ven se ve como chafa pero bueno el chin que podemos esperar hay unas cosas que salen bien otras cosas que no tanto pero igual no es que yo voy a un lugar muy sofisticado voy al comisariato con esta huevada nada más siguiente paquete por cierto producción hoy no está acompañándome porque está en la cocinación está haciendo el almuerzo entonces yo desesperada quería grabar esto rápido este es otro jean yo pedí muchos jeans ah este es un jean roto porque les comento he subido 3 gramos de peso y el el pantalón de jean roto que siempre he utilizado este señores ya no me queda me ahorca la cocoya entonces me pedí este para reemplazar al anterior yo creo que este sí me va a quedar este este se ve bien me gusta hey ah pero obviamente es pati corto porque esta gente es así ahora no sé me encanta porque me queda bien ajustado aquí siempre esta vaina me he quedado volando me encanta me ha sido demasiada falta mi pantalón roto yo estoy acostumbrada que no estará de moda bueno triste pero yo me siento increíble me encanta les voy a mostrar como me quedaba el otro que ya no me queda este es el pantalón que ya les digo que no me queda creo que ya ni me cierra empezando que era corte bajo ahí pueden apreciar el color de mi calzón y no ya no me gustó lo aprecié pero de pierna y aquí de panochón no ya no me sigo pero menos mal ya le agarré siguiente paquete tenemos este de acá me encanta espero que mi amiga Lucía vea este video y se siente orgullosa de mí que siguen sus consejos artistas miren este me pedí un blazer básico cafecito ya tengo uno rosa viejo tengo uno negro ok creo que con esta camisa es como mucho café como muy nuto pero aguanta que está bonito así parezco gente fashion no parezco es la loca que soy realmente este yo no tengo las manos muy largas pero me quedaba reencaposo de de manitos pero igual si uno se los pone así como que lo que todo bien me gusta ya por último de la caja me pedí unos zapatos deportivos pero que no fueran blancos ya tengo unos negros no tengo ningunos blancos pero no los quería blancos porque los blancos se ensucian mucho y yo si te soy puerca entonces los pedí como ay me encantan este tono como beige están divinos o sea todo todo lo que pedí es así como estos tonos beige y me encantan porque se ven increíbles y se ven cómodos y tienen plataforma para esta gente como uno que es enana y quiere salir un poquito más grande pero este básicamente no no quiero usar tacos así que me gustan que con estos zapatos me puedo ir al perreo intenso me encantan están súper cómodos me quedan perfectos de verdad que no puedo creer que todo lo que pedí en esta ocasión me quedó on point vamos a hablar del tema de los impuestos como les dije al inicio del video antes para tu pedir por Shein y que te llegara directamente a Ecuador lo hacías por correos del Ecuador pero en el 2020 lo cerraron en plena pandemia más o menos lo cerraron y entonces cuando tu pedías por ahí si demoraba una vida pero era muy económico porque los impuestos salían como en 3 5 dólares más o menos por paquete ahora cuando cierran correos del Ecuador pasa todo lo que viene al Ecuador como tal disculpen que que diga muchas veces Ecuador llega por DHL DHL al ser privado es un poquito más caros en impuestos o sea la ventana la brecha de precios era gigantesca el año pasado también yo pedí el último paquete que pedí por Shein cuando cerró correos del Ecuador me llegó me llegó súper rápido me llegó como eso de una semana y media más o menos pero pasé de pagar 5 dólares que pagaba de impuestos a 71 dólares en impuestos los impuestos eran excesivamente caros y de ahí yo paré dejé de contestarle a la gente de Shein para que me enviara cosas porque sí ellos me pagaron a mí los 71 dólares por Paypal pero sacar el dinero de Paypal desde Ecuador es un tema y aparte que no quería estar pagando todo el tiempo 71 dólares es excesivamente caro así que yo literalmente me arroché y dije mira esa huevada quedó hasta ahí me olvido también en ese momento estaba la opción de pedir o sea que me llegara a Estados Unidos y Estados Unidos me lo trajeran para acá con un courier y era mucho más económico hasta el momento que pedir que te llegara directamente acá ahora este año con el cambio de presidencia bajaron los impuestos eran 71 dólares y dijeron que iban a bajar 40, 30 dólares no recuerdo bien les voy a dejar la información por la parte de la pantalla de impuestos entonces yo bueno ok entonces de 70 probablemente llegaría a pagar unos 40, 30 dólares igual sigue siendo caro pero no son fucking 71 dólares lo siento todavía me duele me lo pagaron sí pero me dolió lo que pagué ok se van a caer para atrás para atrás y disculpe que esté alargando tanto esto pero es que yo todavía estoy en shock ok esta vez por este paquete que les voy a decir cuánto ay we madre cuánto pesaba pesaba 5 kilos kilos 300 5 kilos 300 paquete 16 dólares 16 dólares comparemos de 71 dólares a 16 dólares o sea yo quedé wow ahora todo esto es si tu paquete no pasa de los 400 dólares porque si es más caro de 400 dólares creo que los impuestos varían así que siempre digamos que va a existir como el tema de será que lo pido será que no lo pido va a ser básicamente una ruleta cuánto te van a cobrar de impuestos yo voy a intentar pedir otra vez más para ver si me sigue saliendo el equivalente de los impuestos como me salió ahorita porque si no si se me hace bastante rentable ahora les tengo que contar otra cosa con respecto a Shein porque unas amigas me pidieron que les explicara cómo comprar porque deseaban comprar y me di cuenta que cuando pides desde la web para que te llegue a Ecuador o sea Shein Ecuador los precios de los productos son más caros que como si los pidieras para que te llegaran a Estados Unidos si hay una diferencia de precios si a ustedes les conviene y no quieren esperar que llegue a Estados Unidos y Estados Unidos venga para acá pídanlo por DHL pero si ustedes se quieren ahorrar hasta el más mínimo centavo yo les recomiendo que pidan de la web de Estados Unidos les llegue a Estados Unidos y de ahí contraten a un courier que le traiga por peso por libra las cosas aquí a Ecuador si no tienen algún courier que les traiga una persona de confianza les voy a hacer una recomendación ojo esto no es pagado esto es porque son amigas mías y meto las manos en el fuego por esas ecuamadres que si no las conocen son las chicas que salían en el anterior video en el blog de Manta ellas van constantemente a Estados Unidos a traerme cosas son las que siempre me dejan en quiebra porque pido cosas para la cámara cosas para la casa un montón de vainas ellas están por irse ahorita en noviembre por si quieren aprovechar Black Friday ya yo hice algunas compras pero estoy esperando que llegue el Black Friday para comprar y ellas cobran súper económico viven acá en Guayaquil y aparte que son de extremadamente confianza o sea les digo son amigas mías las conozco y si quieren pedir por ahí les hago la mención publicitaria ya que son amigas mías pero bueno por cierto también me enteré que por Facebook hay una página de Facebook que se llama Shein Ecuador que ahí unas chicas estaban comentando que cuando los impuestos costaban 71 dólares le escribían al servicio al cliente y le decían oye me cobraron 71 dólares con el envío gratis que tú me distes y ellos te reembolsaban la mitad o sea te pagaban la mitad de esos impuestos por PayPal no sé si hasta el momento de hoy que cuesta 16 dólares lo sigan realizando yo realmente no le voy a decir a ellos que me paguen 16 dólares de impuestos prefiero yo pagarlo y listo porque no es tanto pero podrían averiguar también les recomiendo que se metan a esa página de Facebook porque por ahí siempre hay muchas personas que están contando sus experiencias comprando directamente acá a Ecuador y bueno chicos este ha sido todo el video me extendí un poquito pero quería explicarles toda la información súper súper bien recuerden que si quieren comprar por Shein pueden utilizar mi código de descuento en cualquier parte del mundo se los dejo acá abajo en la caja de información también me pueden seguir en mis redes sociales por si acaso si me pierden no saben por ahí siempre estoy activa por Instagram haciendo historias de vez en cuando subiendo una foto así como de fashion blogger y también por TikTok porque ahí estoy subiendo cantidades de huevadas o sea contenido huevadas o sea ustedes me conocen no? bueno más o menos así si me quieren ayudar pueden suscribirse a mi canal y compartir este video con una amiga que esté interesada en comprar con Shein le mandan este video para que se informe yo les mando un beso enorme donde quiera que estén y nos vemos espero que pronto en un siguiente video bye este me acabo de dar cuenta que en todo el video se ve ese poco de ropa ahí lo voy a volver a grabar no se quedó así lo siento que flojera es que no veo bien la pantallita es muy chiquita no se quedó así no se quedó así